Va por ti llega a Univision en busca de un nuevo ídolo de la música latina, con la ayuda de tus artistas favoritos. Jean Carlos Canela y Dulce María serán sus capitanes en este camino, pero serán los jueces y el público quienes decidan su futuro en la competencia. A Larry Hernández se une una superestrella. Ella es talentosa, original, rebelde, bella, simplemente es la reina del rock, Alejandra Guzmán. Con toda una vida en los escenarios, ¿quién mejor que ella para conformar la mesa de jueces de Va por ti? En la industria del entretenimiento, Alejandra lo ha experimentado todo y llega dispuesta a usar su conocimiento para hacer de estos jóvenes soñadores verdaderas estrellas de la música. Prepárate para conocer sus historias, vivir emociones fuertes, ver su talento y todo el drama de un reality show. Tus domingos ahora serán más divertidos con Va por ti, en su gran estreno el domingo 7 de septiembre a las 8.7 Centro por Univision. ¡Gracias!